Hola, te invito a que no te pierdas todo lo que tenemos para ti en Club Pachuca Tuzos en Facebook. Querétaro es la primera prueba del Pachuca en calidad de local. El Closura 2019 empezó con el pie izquierdo para ambas escuadras, motivo que empuja a Tuzos y Gallos a ganar sus primeros puntos. Estos son los hombres a seguir de Querétaro. Miguel Zamudio, lateral izquierdo de 32 años, nacido en Paraguay. Su nombre se escuchó en México por primera vez en 2014, cuando se integró a las filas de la América, donde disputó seis campañas. Consiguió dos títulos de CONCACAF como Azul Crema para después conseguir regularidad fuera de Coapa. Ahora la corregidora encontró la titularidad y su mejor versión. Sus cualidades son la presión constante al rival, excelente marcaje y recorridos, además de intensidad los 90 minutos. Daniel Villalba, esta es su segunda campaña con el Querétaro. Compañero en el ataque de Zambezo, se desempeña por la banda derecha, encargado de hacer recorridos y de profundizar por fuera. Su labor es dotar de balones en el área contraria. El Keiko es veloz, desequilibrante, abocado a generar peligro y definir si se le presenta la oportunidad. Suma dos goles con la playera queretana. Camilo Zambezo, la tarea de hacer goles recae poderosamente en sus hombros. Es el romperredes del club, brasileño, 30 años, 10 temporadas con los gallos, demuestran su poderío ofensivo. Delantero letal que maneja los dos perfiles y con ambos puede concretar. Por los aires domina la definición, todo apoyado por buenos movimientos en el último cuarto de campo. Zamudio, Villalba y Zambezo, tres hombres para seguir de cerca este sábado en la segunda jornada del torneo.